Tenemos a la luna en Capricornio todavía. La luna está bastante práctica, concreta, establecida en lo que quiere hacer, expresar. Una luna en Capricornio nos pone los pies en la tierra, nos pone a pensar de manera lógica, concreta, práctica, estructurada. Tenemos disciplina, entonces la energía de organización y estructura está a nuestro favor. Por lo tanto, es una semana en donde podemos disciplinar al cuerpo. ¿Para qué? Para prepararnos para el lunes, el 8 de abril del eclipse solar en Arias. Por lo tanto, duerme bien, come bien, prepárate una dieta desintoxicante. Haz todo lo posible por disciplinar a tu cuerpo en esta semana para prepararnos y fortalecernos hacia el eclipse solar en Arias. Ese sería el consejo cuando tenemos la luna en Capricornio, lunes, martes y miércoles. Y esta luna Capricornio está haciendo trino a Júpiter y Urano en Tauro. Por lo tanto, es un buen martes para tocar temas financieros. Acuérdate no hacer transacciones importantes porque Mercurio está estacionario. Así es que es un buen momento para apalabrar un tema económico, para reunirte con un socio, para ver cómo están los asuntos financieros. Pero espérate hasta la siguiente semana para cerrar un proyecto. Esta luna haciendo buen aspecto a Júpiter y Urano nos está indicando que son ideas creativas, ideas innovadoras. Estamos bastante dirigidos, concretos, prácticos en lo que queremos y cómo lo queremos en el ámbito económico. Así es que estamos muy lúcidos para proyectar hacia el futuro económico o para organizar algún gasto o alguna inversión. No lo cierres hasta la siguiente semana. Y tenemos a la luna en Capricornio haciendo sextil a Venus y Neptuno en Pisces. Es un martes romántico, sensible, intuitivo. Es un martes como para ayudar a personas necesitadas, personas en desgracia. Es un buen día para compartir lo que tienes con alguien que lo necesita. Y es un buen día para el romance, para regalar algo práctico a tu pareja, para agasajar a tu pareja con algo que realmente le sea útil. Así es que pues este consejo va principalmente para mis amigos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces. Pasamos hacia el siguiente día, miércoles 3, familia. Vamos hacia allá. Gracias. 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 Gracias.